Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El resucitado está presente en su comunidad. Por eso, esta comunidad puede releer las Escrituras con ojos nuevos y encontrar en ellas el plan de Dios revelado. El Salmo que cita Pedro habla de la vida que Dios quiere dar en abundancia. Frente a esta promesa, el salmista brotan palabras de alegría. Mi corazón se alegra, se regocijan mis extrañas, me saciarás de gozo, me darás felicidad. Esa es la alegría que la comunidad encuentra en la resurrección de Jesucristo. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras únicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios nuestro Que haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Pedro poniéndose de pie con los onces Levantó la voz y dijo Hombres de Judea Y todos los que habitan en Jerusalén Presten atención Porque voy a explicarles lo que ha sucedido A Jesús de Nazaret El hombre que Dios acreditó ante ustedes Realizando por su intermedio los milagros Prodigios y signos que todos conocen A ese hombre Que había sido entregado conforme al plan Y a la previsión de Dios Ustedes lo hicieron morir Clavándolo en la cruz Por medio de los infieles Pero Dios lo resucitó Librándolo de las angustias de la muerte Porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él En efecto Refiriéndose a él Dijo David Veía sin cesar al Señor delante de mí Porque él está a mi derecha Para que yo no vacile Por eso se alegra mi corazón Y mi lengua canta llena de gozo También mi cuerpo descansará en la esperanza Porque tú no entregarás mi alma al abismo Ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción Tú me has hecho conocer los caminos de la vida Y me llenarás de gozo en tu presencia Hermanos Permítanme decirle con toda la franqueza Que el patriarca David Murió y fue sepultado Y su tumba se conserva entre nosotros Hasta el día de hoy Pero como él era profeta Sabía que Dios le había jurado Que un descendiente suyo Se sentaría en su trono Por eso Previo y anuncio a la resurrección del Mesías Cuando dijo que no fue entregado al abismo Ni su cuerpo sufrió la corrupción A este Jesús Dios lo resucitó Y todos nosotros somos testigos Exaltados por el poder de Dios Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido Y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Yo digo al Señor Señor Tú eres mi bien El Señor es la parte de mi herencia Y mi cáliz Tú decíes mi suerte Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche me instruye Mi conciencia Tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado Nunca vacilaré Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Por eso mi corazón se alegra Se regocija mis entrañas Y todo mi ser descansa seguro Porque no me entregarás A la muerte Ni dejarás que tu amigo Vea el sepulcro Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Me harás conocer el camino de la vida Saciándome de gozo en tu presencia De felicidad eterna A tu derecha Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Aleluya La palabra del Señor Aleluya La palabra del Señor Aleluya 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 Esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Las mujeres Que habían ido al sepulcro Después de oír el anuncio del ángel Se alejaron rápidamente de allí Atemorizadas Pero llenas de alegría Y fueron a dar la noticia A los discípulos De pronto Jesús Salió a su encuentro Y las saludó diciendo Alégrense Ellas se acercaron Y abrazándole Los pies se postraron Delante de él Y Jesús les dijo No teman Avisen a mis hermanos Que vayan a Galilea Y allí me verán Mientras ellas se alejaban Algunos guardias Fueron a la ciudad Para contar a los sumos sacerdotes Todo lo que había sucedido Estos se reunieron Con los ancianos Y de común acuerdo Dieron a los soldados Una gran cantidad de dinero Con esta consigna Digan así Sus discípulos vinieron Durante la noche Y robaron su cuerpo Mientras nosotros dormíamos Si el asunto llega A oídos del gobernador Nosotros nos encargaremos De apaciguarlo Y de evitarles A causa Cualquier contratiempo Ellos Recibieron el dinero Y cumplieron la consigna Esta versión Se ha difundido Entre los judíos Hasta el día de hoy Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Esta es la versión ¿Verdad? De las personas Que absolutamente No quieren Que la buena noticia Llegue a todos ¿Verdad? Entonces nos oponemos Al evangelio Buscamos excusas Decimos algo Para decir Que Cristo No está vivo Que Dios No está en medio De nosotros Pero en el fondo En el fondo Queridos hermanos Es un problema Muy interior Del pecado Que nosotros Llevamos Que nos ata Por dentro Hay muchos ¿Verdad? Que se dicen Ateos Hay muchos Que se dicen Que no creen En Dios Etcétera E incluso después Se vuelven Luego Antidios Anticlericales Todo lo que significa Entonces La buena noticia El anunciar La resurrección De Cristo La buena noticia Entonces No quieren saber Nada ¿Verdad? Estamos ahí Bien Nuestro mundo A causa del pecado Se va contaminando De estas ideas Que buscan La muerte del hombre Porque en el fondo En el fondo Lo que estamos buscando Con esto Es la misma muerte Del ser humano La propuesta del Evangelio Es siempre propuesta Buena noticia Es propuesta de vida Es propuesta Para que encontremos Y hagamos El camino De felicidad Bueno Desde aquí Veamos un poco Todo este desarrollo Las mujeres Que van al sepulcro Aquí No encontraron Nada más Que a estos ángeles Quienes les anuncian Y le dicen No está aquí ¿Verdad? No está aquí Ha resucitado Y se alejan Rápidamente Atemorizadas Todavía No llegan A comprender Todavía No llegan A entender Lo que ha sucedido ¿Qué es esto De la resurrección De los muertos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado Con el cuerpo De Jesús? Pero en cuanto Vamos corriendo En cuanto Estamos apresurados Buscando Al Señor El Señor Se hace sentir En cuanto Van para anunciar En cuanto Nosotros Nos empeñamos Por hacer llegar Esta noticia ¿Dónde está El Señor? ¿Dónde lo han puesto? Preocupados Verdadamente Con un sentido Verdadero Y profundo Porque también Nosotros No es que tenemos Toda la película Ya hecha ¿Verdad? Ahí con la pecha Pecha Y antes Ahí con la pecha Ya es sana Tenemos que ir Esclareciendo Cómo el Señor Se manifiesta Cómo el Señor Se da a conocer A pecha Así Entonces por eso Vamos también Atemorizados Pero se dan cuenta Que dice Pero llenas De alegría Pero llenas De alegría O sea que Esa es una característica Nuestra ¿Por qué? Porque estamos En la incerteza Al mismo tiempo Decimos ¿Y cómo? No está aquí el Señor Pero no está aquí el Señor ¿Y dónde está? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde lo vamos a encontrar Al Señor? Qué lindo En un sentido positivo Por eso van llenas De alegría Pensando que en cualquier momento El Señor puede aparecer Y justamente aquí Se aparece En medio del camino Y en el medio del Corre, corre ¿Viste? Preocupados Te buscamos Señor Y entonces Aquí le sale el Señor Y le saluda ¡Alégrense! Y ellas se acercan Quieren conocer Quieren saber Quieren tocar Quieren entender Lo que ha sucedido Pero Lo más lindo Es el mensaje Que Jesús después les da No teman Aníbe que llene Aníbe que llene Esta es la fuerza Del Espíritu La fuerza de la resurrección Que yo les doy Que yo les transmito Les dice Jesús Avisen a mis hermanos Que vayan a Galilea Esto es interesante Allí me verán Ustedes tienen que recordar Y recordamos todos Dónde comenzó Todo El trabajo de Jesús La buena noticia A predicarse El reino de Dios Dónde Jesús había comenzado Con sus discípulos Con sus discípulos Los primeros llamados A orillas del lago Santiago Pedro Juan Andrés Entonces los va llamando Vayan a Galilea Allí me verán Pero ahora con la fuerza De la resurrección Ahora con este Cristo Que ha resucitado Volvamos a Galilea Volvamos al inicio Desde donde todo Todo, todo, todo Se ha comenzado A diseminar ¿Verdad? Que es la fuerza Del Evangelio Que es la gracia Del Señor Vamos a Galilea Eso es tu Galilea Volver a tus principios Corruptos Deyapú Rembota Todo O sea Te olvidaste de Dios Mira que yo resucité Volvamos a Galilea Volvamos a Galilea Antes cuando te ibas a la catequesis Cuando escuchaste Que no hay que robar Y ahora estás robando Cuando escuchaste Que hay que ir a misa Ahora no te va a mamis Cuando te dijeron Que tenías que confesarte Y ser honesto Y preocuparte por los demás Y ahora no lo estás haciendo ¿Entendiste? Eso quiere decir Vayan a Galilea Que allí me verán Pero ahí Es con la fuerza Del resucitado Queridos hermanos Pidamos esta gracia Para nuestra vida Para nuestra familia Pidamos para nuestro Paraguay Volvamos A nuestra Galilea Volvamos a los valores Y los principios Que Dios nos ha regalado Que Dios nos ha regalado Y como hemos iniciado Con ese entusiasmo De evangelizar Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones Y peticiones A cada intención respondemos Cristo el resucitado Escúchanos Cristo el resucitado Escúchanos Por la iglesia Para que en medio De la injusticia De este mundo Sepa anunciar La presencia Del Señor resucitado Oremos al Señor Cristo el resucitado Escúchanos Por los gobernantes Para que procurando El bien común Defiendan los derechos De las personas Y principalmente De los más débiles Oremos al Señor Cristo el resucitado Escúchanos Por los padres E hijos Para que construyan La unidad familiar Con Cristo Reconozcan a Él Como el Señor De sus vidas Oremos al Señor Cristo el resucitado Escúchanos Para que cada hogar Cristiano Reciba la gracia De crecer en la fe En la esperanza Y en el amor Oremos al Señor Cristo el resucitado Escúchanos Padre amoroso Escucha todas Estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe con bondad Señor Los dones De tu pueblo Y haz que renovados Por la confesión De tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Es el Cordero de Dios Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Osana en el cielo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y cenar conmigo, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Señor Dios, derrama con abundancia la gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que nos hagas dignos de tus dones a quienes has llevado por el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Quién es esa señora, revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, 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 es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre, ven, recibe la corona y la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre, ven, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre de Jesús y 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 nuestra Madre.